y con instituciones como las Fuerzas de Seguridad o las Fuerzas Armadas, donde terminaron siendo guardianes de un orden donde había algunos pocos que se la llevaban todas y una población mayoritariamente que vive en la pobreza. Bueno, la violación a los derechos humanos es parte también de un sistema. Acá nos dijeron a nosotros que iban a invertir en escuelas, no hay inversión en escuelas. No sé cuáles son los mil jardines que iban a construir a partir de Fútbol para Todos, no sé dónde están los mil jardines. Sí, por el contrario, hay una fuerte inversión en armamento, en equipo de comunicación de las Fuerzas de Seguridad. Y permanentemente estos gestos, baja de imputabilidad, antes fueron las Fuerzas Armadas para combatir el delito interno. No sé, hay varios episodios, ¿no es cierto? Estas situaciones donde un juez ordena el desalojo de una ruta y las Fuerzas de Seguridad Federales desalojan la ruta y después entran a una propiedad que era comunitaria, que digamos no estaba a la orden del juez. Y sin embargo eso es premiado, aplaudido y demás. Y donde permanentemente de los medios más importantes se ensucia a los familiares de la víctima de una violación a los derechos humanos. Esto es muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado estaba supuestamente cometiendo un delito al cortar la ruta. Bueno, perfecto, lo tendrían que haber agarrado, llevarlo a juicio y en todo caso ver si cometió un delito o no cometer un delito. Cuando las Fuerzas de Seguridad no hacen lo correcto, pasan estas cosas. Desbordan en su accionar, entonces lo que era la orden de desalojo de una ruta termina siendo que las Fuerzas de Seguridad se metan en una propiedad que no estaba dentro de la orden del juez. Y terminan pasando estas cosas. Si nosotros hiciéramos lo que está correcto, tal cual como dicen las leyes y demás, no habría necesidad de estar permanentemente discutiendo endurecer penas y demás. Porque, o sí, discutir matices, pero todo en el marco de la legalidad. Que yo le diga a un policía que puede disparar frente a una situación donde no está en riesgo ni su persona, ni víctima, ni nadie alrededor, pero que puede disparar. En realidad lo que estoy haciendo es, de alguna manera, generando un mayor problema para después. Y en nuestro país es histórico, todo el mundo sabe que se han tomado decisiones arbitrarias, jueces que después termina saliendo una persona de estar presa y se comprobó que no lo era. O sea, hay mucho margen de error como para andar jugando con este tipo de situaciones. Sobre todo cuando hay dispositivos alternativos que pueden combatir al delito. Esto, reitero, todo el mundo se llena la boca hablando de la educación. Bueno, invirtamos en educación. ¿Dónde está la gran inversión del gobierno en educación? No la hay. Entonces, como no la hay en educación, como la economía no camina, una solución mágica parece bajar la edad de imputabilidad de los menores. Bueno, es una solución que en otros países de la región está probado que no hubo eficiencia en esa solución. Por el contrario, se generó más violencia. Entonces, bueno, no es por ese lado que se solucionaría. Un problema que, reitero, estadísticamente no es el mayor problema. Estadísticamente los pibes que cometen delitos menores de edad no son tantos como los mayores que cometen delitos. Es un porcentaje muy menor. Cualquiera puede revisar las estadísticas y se va a dar cuenta que no es un problema de urgencia total como para salir a hacer una medida efectista y demagógica de decir, bueno, hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que atacar el problema, hay que invertir en educación, hay que ver cómo funciona el régimen penal juvenil y, en todo caso, mejorarlo. Pero esto de ninguna manera nos va a traer, digamos, yo me animo a asegurar que en el mediano, en el largo o en el corto plazo no va a traer ninguna solución a los problemas que estamos viviendo.